¡Hola! ¡Hola a todos! Hoy vamos a jugar debajo del botón. ¿Recuerdan cuando cantábamos esto en la clase? Voy a cantar la canción y después te explico cómo es el juego, ¿ok? I will sing the song and then I'll explain you how the game goes. Debajo de un botón, tontón, que encontró Martín Tintín Había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tín, tín Ay qué chiquitín, tín, tín, era aquel ratón, tontón Que encontró Martín Tintín debajo de un botón, tontón So the game is that a person will hide the ratón debajo del botón Under the button Los botones son de colores So we'll practice the colors in Spanish Peso verde El botón verde El botón azul El botón anaranjado El botón morado El botón rojo El botón amarillo Y el botón rosado Y el botón rosado So you can play this game just with a partner or with more than two people Ok, so the person who is the turn to hide the ratón asks the rest to close their eyes So it is my turn to hide the mouse Voy a esconder el ratón debajo del botón Debajo de un botón, tontón, tontón Que encontró Martín Tintín Había un ratón, tontón Ay qué chiquitín, tín, tín, tín Ay qué chiquitín, tín, tín, tín Que escondió Martín Tintín Debajo de un botón, tontón, tontón No, ¿dónde está el ratón? ¿Dónde está el ratón? ¿Dónde está el ratón? ¿Morado? No está en el de morado ¿Rosado? No está debajo del rosado ¿Azul? ¡Sí! El ratón está debajo del botón azul Muy bien And then the person who finds the ratón gets the turn to hide So, let's pretend that I'm a different person and I will hide it again So, cierra los ojos Cierra los ojos Ok, abre los ojos Abre los ojos Debajo de un botón, tontón Que encontró Martín Tintín Había un ratón, tontón Ay qué chiquitín, tín, tín Ay qué chiquitín, tín, tín Era aquel ratón, tontón Que encontró Martín Tintín Debajo de un botón, tontón Ok, adivina ¿En qué botón escondía el ratón? ¿Rosado? No está en el rosado ¿Azul? No ¿Verde? No ¿Amarillo? No ¿Rombo? Sí Aquí encontré el ratón Debajo del botón rojo Y bien That's how we play this game I will send also and share with you the instructions and maybe the templates so you can print, cut out and color at home and play Adiós 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 Adiós